A ambos nosotros le ofrecimos que se implemente el programa nacional que es el Barrio Cuida al Barrio con la intención de prevenir, digamos, de ir, como se dice, mapeando los barrios y detectando las posibles personas de riesgo y bueno, desde ya que la responsabilidad es del Estado, por suerte logramos que, tanto en la reunión municipal como con la provincia estuviera presente el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Municipio. Por lo tanto, para toda la comunidad eso es importante porque, obviamente, que después de que cada detección de casos está el Estado que va a tener que ver cómo atender la situación de cada uno, ¿no? Y nos preocupa que nosotros, cuando se inició la situación del coronavirus y entramos en cuarentena, nosotros planteamos que los comedores tenían que seguir funcionando. Lo hicimos con la convicción de que realmente ya desde su funcionamiento estamos haciendo una prevención y atendiendo un problema que, desgraciadamente, no se está realizando del Estado. Y bueno, nosotros creo que fue justa esa decisión. Pero las cuestiones estructurales, porque nosotros decimos, bueno, hemos dicho, estamos en emergencia sanitaria y eso es lo central para nosotros. Es decir, esto significa que hay una contracción entre lo que es la salud y la enfermedad. Y del lado de la enfermedad tenemos que poner el problema del hambre, tenemos que poner el hacinamiento, tenemos que poner la falta de agua, tenemos que poner la falta de gas, la falta de leña. Bueno, y ahora, digamos, se suma el frío del invierno que va a complejizar la situación. Por lo tanto, entendemos que todavía falta bastante y que puede haber un incremento de contagio, precisamente por la cuestión estacional que entramos en invierno. Claro. Pero, bueno, nosotros estamos preocupados, obviamente, porque nuestros compañeros son la primera línea, nosotros decimos la primera línea de combate contra el coronavirus, son nuestros compañeros, al igual que los trabajadores estatales, o sea, los trabajadores del hospital, los médicos, las enfermeras.